¿No? La primera letra con mayúscula. El sorprendente hombre araña. Muy bien. Hombre araña, así es su apodo. Bueno, en este caso ya es su sobrenombre. Muy bien. Y como pueden ver, se escribe con mayúscula. ¿Por qué con mayúscula? Porque es el único. No hay otro hombre araña que sea similar a él. Muy bien. No lo hay. Entonces, todos los nombres de los superhéroes, los sobrenombres en este caso, de los superhéroes, ya sea Iron Man, Capitán América, Thor, todos ellos, se van a escribirse con mayúscula. Muy bien. Los apodos también se van a escribirse con mayúscula. Incluso los nombres que le ponemos a nuestras mascotas se van a escribirse con mayúscula, señor. Y si yo pongo un apodo a una persona, por ejemplo, no sé, podemos decirle el Homero, podemos decirle, ¿no? A una persona, o la bruja, ¿no? Un apodo así, de esa manera, ¿no? Ese apodo, ese apodo se va a escribirse con mayúscula. Porque él es el único que le apodan, él o ella va a ser el único que le van a apodar de esa manera, señores. ¿No es, señores? Entonces, así es como siempre se acuerda. Los apodos y los sobrenombres se escriben con mayúscula. Cuando se cita después de dos puntos, se escribe con mayúscula, ¿no? Utilizo los dos puntos, ¿no? Como ayer avanzamos, los dos puntos utilizo, ¿para qué? ¿No? Los utilizo para hacer una cita textual, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, Juan me dijo, pongo dos puntos, ¿no? Juan me dijo. ¿Y qué me dijo, no? Pongo dos puntos. Cuando pongo esos dos puntos, la primera letra debe de ir con mayúscula, ¿no? Hiciste tu tarea, ¿no? Hiciste la letra H, debería de ir con mayúscula. Muy bien, señores. Entonces, recuerden, después de dos puntos, sí o sí va a venir lo que es la letra mayúscula. Muy bien. Vean aquí. Jesús dijo, ¿no? Dos puntos. Ahora pon la primera letra, va a ir con mayúscula. La verdad os hará libres. Muy bien. Vean la primera letra. Va a ir con mayúscula. Entonces, señores, después de dos puntos, sí o sí, la primera letra va a ser con mayúscula. ¿Bien? Bueno, señores. ¿Qué más sigue? Va a ir con mayúscula en las abreviaturas y siglas, ¿no? O sea, las abreviaturas y las siglas sí o sí se va a escribirse con mayúscula. Muy bien. Sí o sí se va a escribirse con mayúscula. Por ejemplo, ¿no? Los partidos políticos tienen siglas, ¿no? Y esas siglas se escriben con mayúscula. Por ejemplo, va a ver un partido político al decir el MNR, ¿no? El MNR. Ese partido político, el MNR, se va a escribirse con mayúscula. Todo se va a escribirse con mayúscula. ¿Bien? Porque es una sigla. Y cuando yo digo MNR, me estoy refiriendo a un partido político, ¿no? Y tantos partidos políticos que existen aquí en Bolivia. Y todos ellos sí o sí se escriben con mayúscula. Muy bien. Por ejemplo, veamos, ¿no? Vean, LIC. ¿Qué significa LIC? ¿No? Es la abreviatura de licenciado. ¿No? Pero vean la primera letra, ¿no? Cuando es una abreviatura, en este caso es una abreviatura, ¿no? Y la primera letra se va a escribirse con mayúscula. Pero, ¿cuál es la diferencia entre abreviatura y sigla? ¿No? Abreviatura se dice cuando yo voy a escribir de manera corta una palabra, señores. Muy bien. Voy a escribir una palabra, ¿no? Por ejemplo, vean aquí. Licenciado, ¿no? Es una palabra. Ahora lo voy a abreviar. ¿Y cómo es su abreviatura de licenciado o licenciada? Su abreviatura es LIC. Muy bien. Así es como sería. Y la primera letra se escribe con mayúscula. Una sigla es cuando yo voy a escribir las primeras letras de esas palabras. Muy bien. Voy a escribir las primeras letras de esas palabras. Y las primeras letras se van a escribirse con mayúscula. Muy bien. Vean ahí el DR, ¿no? El DR viene de la abreviatura DOCTOR. Bien. Y DOCTOR se escribe con... Bueno, cuando va a hacer una abreviatura se va a escribirse con mayúscula. Se va a escribirse. Muy bien. A eso es lo que yo me refiero. Muy bien. El siguiente dice, ¿no? P-R-F-R. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿No? Esa es la abreviatura de profesor. Muy bien. Profesor. Así es como sería su abreviatura, señores. Muy bien. El siguiente dice, ¿no? M-T-R-O. ¿Qué significa eso? Significa maestro. Muy bien. Y así es como es su abreviatura. Muy bien, señores. Muy bien. Ahora vean la siguiente. I-M-S-S. Esa es una sigla. ¿No? ¿Qué significa? Significa Macro Distrito Centro La Paz. Muy bien. Esa es lo que significa. C-E-P. C-E-P. ¿Qué significa? Significa Especialización Dependiente de Ministro de Educación. Esa es lo que significa. Muy bien. Esa es la diferencia entre abreviatura y sigla. Muy bien. Pero recuerden, las abreviaturas y siglas van, la primera letra va a ir con mayúsculas. Muy bien. Bueno, señores. Continuemos. Vean, es un punto muy interesante, ¿no? Al escribir números romanos, ¿no? Cuando yo escribo números romanos, se escriben con mayúsculas, señores. Muy bien. Los números romanos se escriben con mayúsculas, señores. Muy bien. Se escriben con mayúsculas. Bien. Y aquí están los números romanos, ¿no? X-X-1, que es 21, ¿no? X-X, 20. M-M, 2-M. M-C-M-X-C. Y X-X es 1999. Muy bien. Así es como vendría a ser. Bueno, señores. Dicho todo, esas son las reglas de las mayúsculas, señores. Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda, tal vez? Bueno, señores, me parece que no hay preguntas. Muy bien. Ya que no hay preguntas, vamos a continuar. Muy bien. Ahora sí. Ya que hemos avanzado las reglas de la mayúscula, ahora vamos con las minúsculas. Muy bien. Vean. Los días y los meses del año se escriben con minúsculas, señores. ¿No? Viernes, diciembre. Muy bien. Los días del año y los meses del año se escriben con minúsculas, señores. Muy bien. Con minúsculas. No se confundan, ¿no? Hay personas que escriben los días de la semana o los meses del año con mayúsculas. No. No se escribe con mayúsculas, se escribe con minúsculas, señores. Muy bien. Nombres propios que designan cosas comunes. ¿No? Se escriben con minúsculas, señores. Los nombres propios que designan cosas. Muy bien. Por ejemplo, Freudiano, ¿no? Un Don Juan, ¿no? Así como los nombres propios que lo designan objetos o sistemas. Zeppelin, Braille, ¿no? El sistema Braille, ¿qué es? ¿No? El sistema Braille es un... Es un método para leer mediante puntos, ¿no? Y Braille se escribe con minúsculas, señores. Muy bien. Es lo que está diciendo. Nombres de marcas que se refieren a un objeto con características similares se escriben con minúsculas, ¿no? Colbón y Copor, ¿no? Como pueden ver, son nombres de marcas, ¿no? Y los nombres de marcas se escriben con minúsculas, se escriben. Muy bien, señores. Nombres comunes que acompañan a nombres del lugar. Esta parte creo que entiendan bien, señores. Los nombres comunes que acompañan a los nombres propios, ¿no? Se van a escribir con minúsculas. ¿A qué me estoy refiriendo con eso, señores? Vean. Zio Amazonas. El Zio, ¿no? Zio es un nombre común. Y los nombres comunes se escriben con minúsculas, ¿no? Es por eso que Zio está con minúsculas. Y Amazonas, ¿no? Zio Amazonas. Amazonas es el nombre propio. Así es como se llama ese Zio, ¿no? Muy bien. Y como ese es su nombre, Amazonas se va a escribirse con mayúsculas, señores. Muy bien. Zio Amazonas, ¿no? Vean la siguiente. Avenida Boyaca. Vean la primera palabra. Avenida es un nombre común. Por lo tanto, se va a escribirse con minúsculas. Y Boyaca, así es como se llama la avenida. Y esa avenida se va a escribirse con mayúsculas, se va a escribirse. Muy bien. Así es como vendría a ser, señores. Entonces, recuerden, ¿no? Los nombres se acompañan a los nombres propios. La primera letra se va a escribirse, perdón, la primera palabra se va a escribirse con minúsculas, ¿no? Por decir, calle, calle, ¿qué puedo decir? Calle San Juan, así puedo decirles, ¿no? Calle San Juan. Calle, ¿no? La primera palabra se va a escribirse con minúsculas. Calle. San Juan se va a escribirse, no, no, San, la primera letra se va a escribirse con mayúsculas. Juan, de la misma manera, la letra J se va a escribirse con mayúsculas porque así es como se llama la calle. Muy bien, señores. Muy bien. Vamos con el siguiente, ¿muy bien? ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué más sigue? Los nombres de religiones, de tribus o pueblos y de lenguas, ¿no? Se escriben con minúsculas, ¿no? Ven ahí. Cristianismo, ¿no? Esa es una religión, ¿no? Y la religión se ve que se con minúsculas. Los guambianos, ¿no? Los guambianos es un gentilísimo. Perdón, es una tribu, ¿no? Muy bien, es una tribu. Y por lo tanto, se va a escribirse con minúsculas, señores. Muy bien. Se va a escribirse con minúsculas. El francés. Francés es un gentilicio, ¿no? Al decir boliviano, peruano, chileno, cochabambino, paseño. Todos ellos, todos los gentilicios, se van a escribirse con minúsculas, señores. Muy bien. Se va a escribirse con minúsculas. Muy bien. ¿Qué más? Las formas de tratamiento. Muy bien. Las formas que yo quiero tratar a una persona, ¿no? La primera letra se va a escribirse con, perdón, la primera palabra se va a escribirse con minúsculas. Vean, ¿no? Al decir, señor Juan, ¿no? La primera palabra, señor, se va a escribirse con minúsculas. Señor, pero el nombre propio, Juan, sí o sí se va a escribirse con mayúsculas, ¿no? Señor o señora, ¿no? Fray, ¿no? De un fraile. El fray, ¿no? Fray Carlos. Bueno, fray se va a escribirse con minúsculas. Don. Don. Don Carlos, ¿no? La primera palabra, don, se va a escribirse con minúsculas. Al decir hermano, hermana, se va a escribirse con minúsculas también, ¿no? Sor María, ¿no? Para las monjitas, sor, ¿no? Se va a escribirse con minúsculas, señor. Muy bien. Bien, ¿qué más sigue? Las aberturas se escriben también con minúsculas, dice. Muy bien. Pero, ¿cuándo escribo con minúsculas? Cuando va a estar en medio o al final, ¿no? Por ejemplo, vean. La palabra, la palabra, etcétera, ¿no? Etcétera, siempre va a ir al final. Y, por lo tanto, voy a escribir con minúsculas. Muy bien. Número. Número de la misma manera. Se va a escribirse con minúsculas. Porque, generalmente, va a ir al final. Muy bien, señores. Y esto quiero que entiendan. Esto es algo muy interesante. Bien, dice. La primera letra de un párrafo o después de un punto, ¿no? ¿Qué está diciendo, no? Si va después de un número, ¿no? 15 años faltaron a la clase. ¿Qué pasaría si, cuando yo quiero escribir una oración, y la primera cosa que yo voy a escribir va a ser un número, ¿no? Voy a escribir un número. Luego, las siguientes letras, ¿qué va a ser? Va a ser minúscula, perdón. Va a ser en mayúscula o va a ser en minúscula, ¿no? Si eso sucede, ¿no? Ven aquí en este ejemplo. 15 niños faltaron a clase. Vean. La oración empieza con un número. 15. Y luego, ¿qué sigue? ¿No? Niños, ¿no? Se va a escribirse con minúsculas. Se va a escribirse. ¿No? 15 niños, no sé. Muy bien, señores. Bueno, señores. Eso vendría a ser todo por hoy. Gracias. 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 Lea cada uno de los textos seleccione la letra minúscula o mayúscula faltante donde corresponde corresponde corresponde. Muy bien. Leamos la primera oración. Dice. No. Aquí le falta. Cuenta que un mal estudiante eres. ¿No? ¿Qué les dije? Les dije que al principio de una oración siempre debe ir con mayúscula. ¿No? Cuenta. Cuentan que un mal estudiante coma, ¿no? Aquí va con minúscula, ¿no? Interno, porque le sigue una coma, ¿bien? Interno en un colegio de la capital mandó a su madre el siguiente telegrama. Dos puntos. ¿Qué les dije? Si va a ir dos puntos, ¿no? Debo de poner mayúscula, ¿no? ¿No? Mamá. Coma. Coma. Exámenes suspendidos. Prepara a papá. Punto. Seguido. Y. Aquí pongo mayúscula. Y. Mayúscula, por si acaso. ¿No? Y la mamá le contestó el correo. ¿Cómo? Coma. ¿Cómo está la coma? Entonces, escribo con minúscula, ¿no? Escribiendo dos puntos. Papá. Muy bien. Así vendría a ser. Papá preparado. ¿Bien? Ven, el número dos. ¿No? ¿Qué dice el número dos? ¿No? Va donde. Buen. 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 Como está iniciando la oración, entonces, escribo con mayúscula la primera letra. ¿No? Buen. 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 Las. Los nombres propios escribo con mayúsculas. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué es verdad? ¿No? ¿Hernando? ¿Aquí qué pongo? ¿Pongo mayúscula o minúscula? ¿Y por qué? ¿Qué es verdad? ¿Puedes oírme? ¿Qué? ¿Qué? Quisbert. Hola, hola. Bueno, me parece que Quisbert tiene problemas. Entonces, bueno. Aquí va a ir con mayúscula. ¿Por qué con mayúscula? Que les dije. Después de dos puntos, va a ir con mayúscula, ¿no? Y en este caso sería T. Fernando, ¿no? T, que has obtenido un éxito. No, perdón, no es T. En este caso sería C, ¿no? Con mayúscula. Sé. Sé que has obtenido un éxito muy valioso. Muy bien. Sé que has tenido un éxito muy valioso. Muy bien. Y va con mayúscula, ¿no? Punto. ¿Qué? Punto aparte. ¿No? Aquí, ahora aquí. ¿Qué letra vendría aquí? Es enhorabuena. Como está el punto aparte, entonces, la primera letra se escribió con mayúscula. ¿No? Con mayúscula. Enhorabuena. ¿No? Ahora aquí. ¿No? Es, me alegro sinceramente. ¿Qué es verdad? Vamos. En la M, escribo con mayúscula o con minúscula. ¿Y por qué? ¿Kisbert? Hola, hola, Kisbert. ¿Puedes oírme? Kisbert. 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 Muy bien. Que sepase que no está ahí. Muy bien. Enhorabuena. Bueno. ¿Qué les dije? ¿No? Si la oración termina en un signo de interrogación o en un signo de admiración, la siguiente letra va a ser con mayúscula. ¿No? Aquí sería, me alegro. Con mayúscula. Muy bien. Así es como me diría. Me alegro sinceramente. Punto seguido. ¿No? Es, ¿no? Como está punto seguido, entonces, escribo con mayúscula. Es un orgullo sentirse amigo de gente como tú. Punto seguido. ¿No? ¿Qué les dije después? Entonces, al iniciar un, una pregunta o una exclamación, la primera letra va a ser con mayúscula. En este caso va a ser Eres. ¿No? Eres un ídolo estuveno. Y cerramos con signos de admiración. Ahora, aquí, saludos, sería aquí, ¿no? Saludos. Pero la S sería con mayúscula o con minúscula. En este caso sería con mayúscula, señores. ¿Por qué con mayúscula? Porque estoy terminando una exclamación. Si yo termino una exclamación o una pregunta, automáticamente la siguiente letra va a ser con mayúscula. Muy bien. Saludos cariñosos a tu familia. Punto. ¿No? Te abraza. Bueno, como le sigue el punto aparte, entonces, la primera letra con mayúscula. Te abraza fuertemente. Coma. Ahora aquí viene un nombre. Un nombre propio. Que es Manolo. Manolo, ¿escribo con mayúscula o con minúscula? Pero ven, sigue una coma. ¿No? Manolo, escribo con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio. Muy bien. Así es como sería, señores. Bueno, señores. Eso sería todo por hoy. Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda, tal vez? ¿No? Bueno.